Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera Nacional, el gobernador Gavino Cue afirmó que a quienes hicieron posible un gobierno democrático al votar por la paz y el progreso, les asiste el derecho de exigir las condiciones que permitan un pleno desarrollo para Oaxaca. Durante el acto efectuado en la Alameda de León, el mandatario explicó que es necesario renovar la actitud de sociedad y actores políticos, eliminar en conos y sumarse al trabajo de las instituciones para hacer prevalecer el interés superior de Oaxaca y asegurar la transición democrática. Si cada uno de nosotros contribuimos, cedemos y sumamos, podremos vencer como sociedad nuestros desafíos y nuestros anhelos de paz y progreso que hicieron posible la alternancia política en Oaxaca. Solamente así, solamente así Oaxaca podrá transitar a mejores estadios de democracia y de bienestar social. Luego de reiterar su compromiso de encabezar una gestión humanista y de respeto a los derechos humanos, Cue Montagudo dijo que está por entregar a la 61 legislatura una iniciativa de ley para regular el uso de la fuerza por los integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado y se pondrá en operación la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Impacto y Trascendencia Social. Cue Montagudo dijo que en coordinación con el gobierno federal, en la semana siguiente se destinarán cerca de 2.000 millones de pesos para obras de infraestructura básica y programas de desarrollo social en comunidades marginadas y grupos vulnerables. Más tarde, el gobernante atestigó la ceremonia de incineración y reposición de banderas de la Policía Estatal y del Instituto de Profesionalización Policial, así como de las escuelas primarias Basilio Rojas y 27 de septiembre de esta ciudad, además de abanderar a otras 15 instituciones educativas y civiles. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.